¡Aprendelo! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, mocita! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Tres deseos! ¡Sacala, Vera! ¡No vas a soplar la torta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale, Agustín! Ahí, saludá. ¡Que lo cumpla, todos los tuyos deseos! ¡Feliz, Rosita! ¡Mare, le diste un besito de Mocha! ¡Yo beso, 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 beso! ¡Biso, beso, beso! ¡Ay, la verdad! ¡Ahhh! ¡No tiene abrazado!